Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. ¡Visky, agolón, es tu tema! ¿Por qué? Hola, 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 qué lindo es, señor, hola, gordito, hola, riqueteque, y mazo Diego, muy bien para arrancar la jornada de miércoles, buen día para todos, bienvenidos al nudo de la semana, bienvenidos al miércoles, al descanso, al mitimiti, ¿se acuerda del mitimiti? La isla. ¿Cómo andas, John? Me encanta este tema. ¿En serio? Juro que me encanta, es uno de los temas que yo en la noche de nostalgia no me olvido de él, y en algún que otro casamiento también. No le puedo creer, y la gente sigue respondiéndole. Sí, dependiendo de las caritas, o sea, hoy se están casando muy jóvenes. Claro, también, también. Este, pero es un tema de tiptina onda. Este, ¿qué más? Este, y tirá para arriba, Miguel Mateos. Tirá para arriba. Brutal, chico. Muy bueno. Bueno, ¿cómo estás, gordito? Muy bien, Juan Mario, gracias por preguntar. Bueno, me alegro mucho. ¿Usted cómo está? Que la vacuna lo tuvo a maltraer yesterday. Pero me pegó un piñazo, me pegó un piñazo, me duele el brazo todavía. Opa. Ay, tengo la teta. La tetita ahí. La tercer teta. Bueno, ¿cómo? ¿Se complicó? No, 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 ahora estoy bien, ahora estoy bien, bastante bien. Ahora estuve leyendo mucho porque dije, no, pero pará, ¿qué pasó acá? Yo sé que, yo sabía que podía ocasionar algo la tercera vacuna. Sí. Pero no sé por qué. Bueno, no sé, yo tampoco porque debe tener. ¿Por qué eso? Yo no tuve ningún problema con las dos faxas que me di. Por eso. Más que, más que tuve una molestia dos o tres días, pero como un, como un ardor, pero, pero, pero apenita, ¿no? Pero yo estoy leyendo y hablan puntualmente de la tercera. No te puedo creer, Geno. Claro, tal cual. Que la tercera es la que, la, 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 la. La tercera es la vencida. La volteadora, digamos. Conozco a alguno que le decían la tercera, le decían. No, la tercera. Ahí está. Y bueno, nada, ayer de tarde, ayer el viernes de mañana estaba bien, bien. Me dolía. Me dolía, sí, obvio, me siguieron leyendo un poquito. Pero después, cuando llegué a casa, como que empecé a caer. A caer. Sí, medio slow motion, así, viste. Y me tiré un ratito, dije, ¿sabes qué? Me voy a tirar un ratito, tenía un rato ahí y dije, bueno, ¿cuándo me levanté, bro, de la tirada? Increíble. Creo que me desperté por lo dolor de cabeza que tenía. ¿Tanto así? Y sí, esas cosas te despiertan. Sí, te joden, sí, te joden, sí. Me desperté así, así, parecía que el cerebro estaba suelto de esto, así, lo golpeaba a este lado, golpeaba a este. Y ya parecía que me dolía más todo, viste. Y bueno, ahí me, y con chuchos, te contaba 10 horas. Bueno, y te clavaste fiebrecita también. Y tenía un poco de fiebre, 38 y algo. Sí, sí, sí. Tenía un poco de fiebre. ¿Por qué hablas así? Bueno. Bueno, está bien, qué sé yo, sarna con gusto no pica. Bueno, no, no, pero está muy bien. Yo ayer, ayer con Ana Laura nos agendamos para la tercera dosis. Qué bueno. No sé, yo pensé que estaba agendado y no me había agendado. Pero te das cuenta. Soy un nabo. Y ayer ella me dijo que se había agendado y digo, a ver, si está todo bien lo mío. Y bueno, fui y me dijo que me podía agendar. No me dijeron días ni nada porque, bueno, pero todavía falta, debe faltar. Bueno, anoche yo medio discutí con Barbie. No, no, ¿por qué pasó? Que no se entere Tati. No, 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 porque ella tiene dos Pfizer. Sí. Y dice, no, los Pfizer no nos damos otra vez. Sí, hay que darse. Y yo le expliqué, y le expliqué, y le expliqué, y le dije, no, no, pero creo que era el miedo de ella por lo que me había pasado a mí. Bueno, pero tampoco, tampoco es que tuvo. No, pero no a todo el mundo le pasó, no a todo el mundo. No, Gastón, sin ir más lejos, se iba a tercera dosis y no, no le pasó nada. Sí, yo, por ejemplo, las otras dos, bueno, me di sí, pero estuve bien, estuve bien. Ahora AstraZeneca también requiere otra. Ah, no sabía. No sabía. Lo leí ayer. No sabía. Sí, sí, o sea, las tres requieren. Todas, bueno, yo me di dos Pfizer y estoy agendado, y bueno, en algún momento miran a dar la tercera de Pfizer de vuelta. Sí, ahora va a salir un poco. Seguro que pasó, voy a pedir libro una semana igual ya. Ah, Dios quiera que sí. Voy a pedir libro una semanita para descansar. Sí, sí, está bien. Bueno, nuestra hija mayor, que se vacunó muy temprano. ¿Hoy? No, 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 no. Cuando recién arrancó el tema de vacunación, ella se vacunó, se agendó, le llevó el día. Le tocó ahora para los primeros... No, sea bobo, qué quieto. Para los primeros días de noviembre le llegó también la tercera dosis de Pfizer. Ah, bueno, estos días. Sí, bueno, muy bien. Cinco, seis o siete, no me acuerdo bien, pero bueno, le tocó, sí que seguramente ya estamos todos en la tercera rueda, señores, del campeonato. Buen día, dice por acá. A ver. A mí la segunda me dio fiebre al otro día. Claro, eso también leí. Segunda o la tercera. Eso también leí. Es a las 24 horas por lo general. La segunda o la tercera. No, la segunda, me dicen acá. Me dio fiebre al otro día. Como que tenía una pesadez mal. Ni me quiero imaginar la tercera, pero ya estoy agendada igual. Ahí toca un rima, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, mi hija tiene dos Pfizer y el miércoles ya le toca la tercera. ¿Viste? Después de seis meses. Claro. ¿Por qué lees tan pausado así? No leen cuotas. No leen cuotas así. Sí. Me encantó esto, ¿eh? Bueno, la segunda, Ana Laura, por ejemplo, la segunda la tiró un día. La volteó. Sí, la único. Por suerte. La tiró un día, la tiró un día. Pero tú, aparte, Ana, es muy difícil que estés sentada o echada en el sillón como a Santo Botón. Siempre está inventando alguna payasada y voy a arreglar el fondo, voy a ser un cantero. Leí los síntomas y leí algunos ejemplos de gente que ponía que le había pasado. Pesadez. Pesadez. Sobre todo. Y en el brazo también. Ah, mirá. ¿Y vos sentías lento el brazo? Me voy a rascar. Bueno, tampoco tanto así. O sea, payaso, me voy a rascar y bien en cámara lenta. En low motion. Che, bueno, no. Pero por lo general es al otro día. Bien. Decía. Y pueden durar hasta 48 horas. ¿Ok? Bien. Yo ya me siento bien. Me duele la zona, que es zona. No. Pero después estoy bien. Bueno, me alegro mucho por usted. Ah, estoy bien. Bueno. No tenía termómetro por lo que vi, ¿no? ¿Cómo no? ¿Y no? ¿Lo compraste ayer o lo tenías? No, no. Estaba así. Ah, ¿lo guardan adentro de la cajita? Sí, obvio. Nosotros lo guardamos en un alajero. Nunca había visto. Ah, es brutal, Gordo. Yo no tengo alajero si no tengo alajas. En el mismo alajero. No, el alajero no tiene alajas. Tiene un paquete de pañuelitos Kleenex. Sí. Dos termómetros y el cortaúñas. Y la pincita de ceja. Ah, qué bueno. Sí. Entonces vos ya sabés dónde están las cosas. Y ay, cuando dejás el cortaúñas afuera. Ah, no, no. Yo también. Yo peleo. Ah, sí. Podrían casarse ustedes, ¿no? No. Podrían casarse perfectamente. La casa de ustedes sería como un templo así del terror para la gente que va y deja las cosas tiradas a algún lado. No, te olvidás del cortaúñas. Arriba la mesa de luz. Ay, qué horrible. No, no. Y amenazas. Yo me corto las uñas en el fondo. Y ahí te amenaza. Ahí te dice. Adentro no me corto las uñas. Bueno, yo me corto adentro. Ahora junto las uñas. Antes no sabía que había que juntar todas las uñas. Claro, obvio. ¿Qué hago? Voy al fondo y me corto el fondo y ya está. Bueno, ahora no. Ahora estoy cortándome en la casa de Jorge. Me corto el pato para que no me digan nada. Perfecto. No más le dejo. Qué asco, qué asco. Bueno. Che, tengo un callo. ¿Un caso? Callo. Un callo. Me salió un callo. Ahora que estoy caminando mucho. Ah, ¿dónde? En el dedo. ¿Dónde va a ser un callo? ¿En la rodilla? Y puede ser en la pierna. Ah, no, no. En el dedito chiquito de la pata derecha. Si alguien tiene alguna... En la parte afuera del dedo. La parte afuera del dedo. Sí. Si alguien tiene alguna, no sé, alguna vencedura o algo. Porque no soy tan hombre como pensé. Lo quise arrancar con unos elementos. Ahí lo quise estirpar. No, no, no. Bueno, conozco una persona femenina que se arrancó un callo así en vivo y en directo. Se sacó hasta la espinilla del callo. Bueno, yo no me dio. Lo entré a medio cortar en el coté y me entró a doler y lagrimiaba. Dije, no, esto no es para mí. ¿Lagrimiaba? Sí, sí. ¿Lo hubiese pagado para ver esa...? No, no, yo no ando. No te hubiera gustado. Tengo un callo. Si alguien sabe como alguna vencedura o algo por el estilo, me avisa. Si quieren, por las dudas, ¿no? ¿Qué le pasa a la gente? Yo no puedo creer esto. Pará. Yo me di las dos Pfizer y me dio náuseas y mareos. Luego dolores musculares. Horrible. Dos días seguidos como una alergia. Saludos. Dice alguien por acá que no dice quién es. Pero bueno, muchas gracias por el dato. Sí, náuseas también dicen que da... Bueno, está un poco fiel de poder. Pero nada que no... No mata, chico, no hace nada. Pero vamos arriba, vamos arriba, señora, que ahora ya estás protegida. ¿Se va a la tercera? La pregunta es, se ha salido dos Pfizer. ¿Se va a la tercera, amiga? Amea. Amea. Cuéntenos si se va a la tercera. Tenemos regalos de la gente noble hoy para todos. Así que pueden empezar a mandar su WhatsApp si tienen ganas. 09973 2065. Arranquen a jugar que se va a ir una o dos cajas del Pajores Nobles de Chocolate Blanco. Empiecen a jugar que vale la pena, señores. Arriba, dale. Qué rico el alcohol, chico. Sí, soy todo con el alcohol. Bueno, mirá esto. Edil de Soriano grabó con su celular a una compañerita de la bancada mientras se bañaba. ¿Cómo? Ya te digo, ves esos infantiles, estos locos. Después pierden los laburos, pierden las mujeres. Eh, sobre todo eso, ¿no? Ocurrió durante el congreso de Ediles en Paisandú. La bancada del Partido Nacional de Soriano se reúne para resolver la sanción ahora. ¿Se bañan ahí? Pues qué sé yo. Un Edil del Partido Nacional de Soriano grabó con el teléfono a una compañera de su bancada mientras se bañaba. Ocurrió en un hotel de Paisandú donde se hospedaban los legisladores, boludo. Ah, ya me va a entender. Porque era el Congreso Nacional de Ediles ahí, bueno, está. La Edil... ¿Quién se está bañando ahí, Jorge? Uy, sacale foto. Está bañándose Jorge, por Dios. Silencio. Ahí está. ¿Qué le va a mandar a quién? ¿Le va a sacar la foto a mí, Jorge, bañándose? Pero respetalo un poquito. No, no hay respeto por nada. Es verdad. Es verdad. Muy bien, Jorge. Supongo que se lava el pelo con mucho shampoo para lavarse el pelo. Qué cantidad de shampoo al pelo, ¿no? Sí. Bueno, siga, disculpe. La Edila se dio cuenta de lo que hacía su compañero. Claro, porque ¿qué pasa? ¿Qué hizo el bolas triste? Sí, no, no hay otra cosa para decirle, ¿no? Sí, no, 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 no. No le bajó el volumen del obturador. Claro, hizo clic, clic. Claro. El clásico. Este, escuchá. Qué pelafustán, loco. Me quiero morir. Un día estábamos con el tono. Campo, que le manda un abrazo. De vacaciones en Punta del Diablo. Sí. Todos solteros. Habíamos ido todos solteros. Pero qué felicidad. No, bueno. Y estábamos en un supermercado. Sí. Parados. Espectacular. Esperando. Espectacular. En la carnicería. Había gente adelante, nosotros en la fila de atrás con el numerito de mano esperando. Y él, en un carrito. Y adelante, nuestro, una pareja. Ah, una dama con un caballero. Una chica, de espalda, a nosotros. Bien. Con un muchacho. Hasta grande, muchacho. Hasta el cirabrazo, más o menos. Increíble. El cirabrazo era muy alto. Mi amigo, el tono. ¿Qué hace? Se pone al teléfono acá, así. Muy disimulado. No, no, pero quedate conmigo, gallo, ¿no? Así, literal. Con linterna, con todo. Me quiero morir. Ruido de obturador y flash. Cuando hizo... Cuando el teléfono hace... Y ilumina todo. Yo hice así para el costado. Claro. Manoté una bolsa de una funda de refresco que había ahí. Y salía así, tipo, como que no lo conocía. Claro. ¿Y se dieron cuenta? ¿El señor gigante y la chica bonita se dieron cuenta? Sí, todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta. Sí, todos. Hasta el carnicero se dio cuenta. No, no, no. Fue increíble. Bueno, eh... Bueno, el pelafustán este. Tengo unas ganas de decirle una barbaridad, pero bueno, se puso a grabar a la compañera mientras tomaba una ducha. La Edila se dio cuenta de lo que hacía su compañero y de inmediato, ¿qué dijo? Le reclamó el teléfono. Dijo, no, 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 no. ¿Dónde va? Dame acá. Para borrar el video, informó el portal de noticias de ahí, de la zona, ¿qué zona? De Soriano. Según supo el medio este martes de noche, se reúne la bancada de Iles, esto fue por el martes del Partido Nacional, con los involucrados para adoptar algún tipo de sanción sobre el legislador que grabó a su compañera. El tema podría llegar al director del Partido Nacional de la Comisión Ética, chicos. Sí, qué payaso, loco, qué feo, qué gente rara, loco, ¿no? No se concurriría. Pero aparte quedás pegado, porque aparte es una guarangada, es algo que es de adolescente. Sí, te iba a decir, si tuvieran 15, 14... Nadie va preso por una cosa de esta. No, lo van a echar, no va a ser más edil. Es un garrón, si tenés mujer, quedás pegado, quedás pegado con tu familia, con tus hijos, quedás como un inmaduro, un gil de goma de cuarta. No, estoy de acuerdo, un payaso. Sí. No, no, sí, la garrón. Gil de suero, dijiste el otro día. Gil de suero, un amigo que le habían dado suero. Che, bueno, la Conmebol, viajemos un poco al deporte, la Conmebol pidió a los bares de Montevideo, tener abundancia de cerveza y mucho, mucho helada. ¿Y la Conmebol qué piensa que esto qué es? Porque se vienen los partidos. Sí, se vienen los brazucas, pero no, seguramente que acá no vamos a tener problema de cerveza. Podremos tenerse problema con, no sé, con pan, capaz que con fiambre. Y bien helada. Bien helada. Bien frappé. Pero mentira que la Conmebol está haciendo esas recomendaciones. Exacto, no puedo fallar, gordo, tiene que ser todo, hablar con los hoteles, todo. Lo dijo el directivo del Kambadu, Daniel Fernández. Eso es, eso es. Ah, lo que pasa es que se esperan más de 30.000 brasileños para cada final en la Sudamericana y en las Libertadores. Encima el calor que va a ser, ¿no? Sí, va a estar bravo. La Conmebol le pidió a los bares y restaurantes de Monterio que tengan abundante cantidad de cerveza y muy fría, helada, para cuando lleguen a la capital los más de 30.000 hinchas brasileños para cada una de las finales de la Copa Sudamericana, que va a ser el 20 de noviembre y la Libertadores el 27 de noviembre. Así lo dijo el asesor directivo del Kambadu. Bueno, nada más. Es raro que haya esa recomendación que te hagan, ¿no? Es porque, no sé, prendan los freezers, les dijo algo. Fernández agregó que ya tuvieron reuniones, además, con la intendenta de Monterio y Ococé, que está muy preocupada, aseguró, por la cantidad de hinchas que llegan a la capital para ambos finales. Claro, se va a ver desbordado. Bueno, pero que no complique. ¿Qué sé yo? No sé. Ayer eran pelos y hoy callos, dice. Ayer eran los pelitos de la nariz, de los oído. Sí, igual acá me... Cierra el mensaje, no leo bien. No leo bien. Me lee abajo el último, acá. No leo bien. Que dice, mi caballero de armadura dorada, por favor, arrancate. Ah, no. Llevo el bien. Muy fino, fino, ¿eh? Sí, sí. Los locos, no. No, yo muestro para cuando aparezca muerto. Te voy a un apodoro, amiga. ¿Ah, sí? Sí, que te hace los pies. Y bueno, estaría yendo, chicos, ¿eh? Sí, 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 tranquilamente. Buen día. No traen para los sorteos. Soy María 436 barra 12. Van los alfajores y bocaditos nobles, amigas y amigos. ¿Qué dice acá? Para preparar una mezcla, dos cucharadas de agua con suficiente bicarbonato de sodio para formar una pasta. Luego agregar unas cuantas gotas de jugo de lima. Aplica la pasta en las áreas del callo. ¿Lima no está Montedeo? Sí, Andrés debe estar lejos, sí. Aplica la pasta en las áreas del callo y cúbrelas con calcetines, guantes o una venda de gasa. Me dice alguien que me manda. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. No sé quién sos, pero muchas gracias. Te arreo haciendo la post. Ya me lo mandé a mi grupo particular para poder hacerlo en la noche, señor. ¿En serio? Sí, claro. Qué bueno, güey. Buen día, quiero participar. ¿Vos por qué no caminás nunca, Juan Mario? ¿Deberías estar caminando todos los días y no caminás? ¿Sabes qué? ¿Viste? Tía razón. Hola, hola. ¿Bastita? Sí. Ahí está. ¡Tuti! ¡Ey! Buen día, quiero participar del sorteo. Soy Julián 533 barra 9. Besos grandes, Julián, que tengo una linda jornada. Bienvenido. Hola, anotame. Soy Karen 897 barra 12. Se arranca la gente a notarse para jugar por los alfajores y bocaditos nobles de la mañana de today, señores y señores. Es bueno que jueguen. Bueno, esto... Soy Miriam. Amo los remedios caseros. Dice, bueno, Miriam, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por estar. Que tengas una linda jornada. Besos grandes, ¿eh? Confío en los remedios caseros. Me sabés que amo, ¿no? Bueno, dice amo. Yo leo lo que dice mi público. Como que está adictiva. Bueno, pero hay mucha gente que no... Hay mucha gente que utiliza remedios caseros, ¿eh? Ah, sí. Mucha gente que utiliza estas cosas así. No está mal. Yo a veces leo así, busco con el señor Google que él sabe, todo lo sabe. Sí, bueno, sí, también no sé si hay que creerle todo, pero bueno, pero está. Che, le mando un beso grande a mi podóloga. Se va a enojar ahora que dijiste que tenés una podóloga. ¿Vos ya tenés? Tengo, tenemos una, sí, con muy buena nota. ¿Por qué no va a pronunciar? Porque me empezó, el callo me empezó a molestar hace un par de días. ¿Por qué? Porque en la aula te va a tomar el pelo para siempre. Nunca, si ella es una dama, ella nunca me toma el pelo. Son locos, son. Yo leía y decía... Beso grande a María Jesús, beso grande a María Jesús. Sacátelo, cagón. No, 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 que hace calor, decía. Señora le mandó, ¿no? Sí, bueno. Bueno, esto, esto, te imagino gordo acá. A ver. Arrésteme, dice el subtítulo. Bueno, huyó del arresto domiciliario y se entregó a la comisaría porque no aguantaba más a su esposa. Bueno. Bueno, conozco varios que... Está mal, pero no tan mal. No. ¡Ajente, agente! Arrésteme pronto. Está mal, pero no tan mal. Llevadme. El curioso hecho ocurrió en Italia. El reo imploró a los agentes. Le diga así, pobre caballero. ¿Cómo le voy a decir el reo? Ahí dice reo. Bueno, está bien, dígale como quiera. Imploró a los agentes que le permitieran cumplir con su condena tras las rejas. Y yo no quiero volver a mi casa. ¿Cómo te sale bien el italiano? Y yo no quiero. Está mi mujer y quiere que le haga la chanchada. No, no, bueno, no creo que haya dicho eso a la policía. Y sí. Bueno, ¿qué más dice? El hombre actualmente, bajo arresto domiciliario, se presentó a una comisaría para solicitar ser encarcelado, pues que considera insoportable la vida en su casa junto a su esposa. Indicó este domingo la gendarmería local. El individuo, un albanés de... De Albania. Sí, como Cacalo. Sí, de 30 años, que reside en Guidoña, Monteselio, localidad cercana a Roma, ya no puede hacer frente a la convivencia forzosa junto a su esposa. Qué duro que sería eso, che. De acuerdo a un comunicado de la policía. Pará, ¿tenemos llamada telefónica? Ah, ok. Dejá de mandar efectos de llamada telefónica entonces, ¿no? Exasperado. Me equivoco. Por la situación, el detenido en su casa prefirió fugarse y presentarse de manera espontánea a la comisaría para... Qué raro. Implorarlos. Para la policía, ¿no? Implorarlos. Poder cumplir su condena a las rejas, dijo. Yo, Incanza, no quiero estar más. ¿Así hablaba? Incanza, me tiene las bolis por el piso. No, no creo que la haya dicho así. Muchachos, anótenme para los alfajores. Soy Elsa, ¿cómo estás, Elsa? 007 barra 3. Gracias, Elsa, querida. Hola, muy bien. ¿Dos días? ¿Todo bien? Yo muy bien, a pesar de mi alergia a los bichos colorados. Tengo las 3 dosis y la vacuna de la gripe. Soy Débora, 611 barra 7. Bendiciones. Hola, Débora. ¿Y por qué te refletiste? Te rebotaste. Hay alergia, hay alergia, pero mucha me entendió por el... Polen. Claro, el polvillo de los árboles. Uy, dice que está insoportable. Dice que está insoportable. Que acá puede haber, también, no sé si tenemos la misma especie, por eso. Pero hay una que está durísima de controlar. Y bueno, para los alergios. Lucas, por ejemplo, que es re alérgico mal. Es que la pasa mal en esta época. Bueno, acá es lo que me dice la amiga Miriam. A ver. Ese incrédulo no sana más. Si quiere gastar, que le cobren mucha plata, que tome químicos. Tomá, te dice, enojó con vos. Ah, me cago a pedo mal, ¿no? David, ¿cómo le va? Buen día. Quiero participar por los exquisitos alfajores nobles. ¿Cómo le va, mi rey? Que tenga una linda jornada. 6-5-3-6. Gracias, querido. Y un beso grande para la barra. Un beso grande para María Jesús, entonces. Bueno, nada. Hasta ahí fui. Ahí está, ahí llegaron. Me anoto para los alfajores. Soy Juan428-1. Empiecen a jugar porque después no me digan. Yo no pude participar al sorteo. 09973-2065 para anotarte para los alfajores nobles. Y de tandas, Juan Mario. ¿Hacemos tandas, Llanes? Cuando a usted le parezca, Don Diego, buscamos la primera de las tandas y venimos. Pueden anotarse en la tanda que anotamos a todos igual. Ya venimos. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. No te pierdas la super promoción en Los Rusitos. Paseo de compras. 10% de descuento en todos nuestros productos, pagando en efectivo o con débito. Si buscas los mejores precios, no dejes de visitar a Los Rusitos. Ahora con la promo 10% de descuento en todas nuestras góndolas. Los Rusitos. Paseo de compras. Siempre con los mejores precios y atención de la ciudad. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, MAFRE, Berkeley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento y comunicate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Un sabor inconfundible. Con más de cuatro décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos La Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En Salto, hablar de pastas es hablar de La Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-357-02. La Nona Pasta Linda. Las pastas de Salto. Si se te quemó la comida y tenés invitado y los almacenes del barrio están todos cerrados. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la horna, ya cuando pones la mesa tu familia se espanta. Ven a Buffet del Chef y el equino que quieras, cuando quieras, vas a querer volver a Buffet del Chef. Supermercado Plaza Uno, renovación, atención y más. Supermercado Plaza Uno, la calidad en su lugar. Supermercado Plaza Uno, soluciones y variedad. Supermercado Plaza Uno, la calidad en su lugar. Plaza Uno. Para tu próxima fiesta o evento, Complejo Roma. Avenida Concordia 451, Casi Perú. Comunicate con nosotros. 099-98-03-82. SP Distribuciones, Zapolio, Plus Bell y Zorro tienen una promo exclusiva para vos. Cuida tu ropa y ganá. Podés ganarte una de las 100 canastas de productos de las marcas o uno de los 20 lavarropas. Comprando productos Zapolio, Plus Bell o Zorro participás de los sorteos. Promoción, cuida tu ropa y ganá. De SP Distribuciones, pedí los cupones en el comercio de tu barrio. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre. Fraunfruter Fénix, Fraunfruter Fénix. ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? Barraca Daimán, en Brasil 1248, tiene para ti todos los materiales y el equipamiento necesario para construir, reparar, equipar y decorar tu hogar a través de un servicio innovador basado en una atención rápida y personalizada. Barraca Daimán, con estacionamiento propio e imperdibles ofertas de la semana. Aprovechalas. En Carnicería Avenida, apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en Salto. Tenemos terneras terminadas en Fitlot, para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en Salto, la encontrás en Carnicería Avenida. Barbieri Esquina Bilbao, teléfono 473-26900, WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. Veronaise Uñas, Apolón 452. Manicura, diseños acrílicas, todo lo que te guste en tus manos, lo encontrás en Veronaise Uñas. Academia de Uñas, cursos desde nivel inicial a avanzado. Distribuidores oficiales de la marca Tones en Uruguay y venta de accesorios para uñas. Apolón 452. Listo el pollo. Pollería y roticería. Bilbao y Barbieri. Pollos frescos todos los días. Más de 40 tipos de comidas. Más de 15 tipos de ensaladas. Listo el pollo. Teléfono 473-54037. Bilbao y Barbieri. Listo el pollo. Más de 40 personas. Más de 52还好. Más de 250 por el el 모ado. Más de 50€. Más de 60€. Más de 100€. Más de 100€. Más de 41. Más de 150€. Hola, soy Juan, 4.28 barra 1. Manotos para los alfajones nobles, me dice la barra Ruben8293. Buen día, quiero participar por los alfajones nobles. Manotos para el sorteo de los alfajones nobles. Soy Laura, 972 barra 8. ¿Cómo andan? Creo que en salto hay plátanos. Plátanos. Julio Delgado entre 8 de octubre y 19 de abril. Hola, déjame ubicarme. Julio Delgado entre 8 de octubre y 19 de abril. 8 de octubre y 19 de abril. ¿Es en la bajada? ¿Es en la bajada de Oquines? Julio Delgado entre 19 de abril. Los de Calle 33 lo hicieron bolsa hace más de 20 años. ¿Había en Calle 33 plátanos? Sí. Dicen los memoriosos que en Montevideo hubo un intendente oculista allá por 1900 que hizo plantar plátanos. Dice que por la sombra, que en realidad era por la alergia en los ojos. ¡Ah, qué bolazo! ¿Cómo va a ser eso? Por la alergia. Bueno, los plátanos es este árbol. Este árbol. Acá es Montevideo. Bueno, en el Mercado 18, en la casa de hace mucho, al lado de, bueno, en la casa de mis abuelos, ahí en la calle por Artigas, los fondos daban al Mercado 18 y daba, todavía había un plátano para, plantado hacía mucho había y se comían las bananas. Pasá que estaban muy, como no tenían mantenimiento, no se les hacía la cura adecuada, a veces tenía bicho y estaba en el mal estado. Estaba picada. Había, señores. Buenos días, soy Narela Manoto para los alfajones nobles que tenemos para regalar hoy. Gracias, Narela. Buen día. Te cuento lo poco para que se, para los callos, en las farmacias vienen unas curitas para callos, te las colocás en el callo y si querés reforzar la curita con leuco para que no te haga, te salga con la transpiración, podés repetir más de una vez hasta que se seque el callo y después te lo sacás sin dolor. ¿Sabés algo para las verrugas en la cara? No, no sé para la, no, no sabía que. Si alguien sabe algo para las verrugas me pasa el dato para el amigo acá que le pasamos algo. Buenísimo, sí, yo tengo acá una, me salió una cachita. ¿Ya se fue? Ya no, está rara, no sé, tengo otra por acá. No sabía eso que en la farmacia te venden ese producto, señores, para... Se va a enojar la señora de los productos caseros, chicos. No, bueno, no se va a enojar tanto, chicos. Gladys juega con nosotros, 1-91-6, un abrazo grande a mi hermano Pablo que está mirando el canal. Hay plátanos en 8 de octubre, República Argentina y Julio Delgado. Entre República Argentina y Julio Delgado, me dice alguien por acá. Ah, me da también, así que la zona es el cerro. 8 de octubre entre República Argentina y Julio Delgado. Bueno, muy bien, voy a ir a agarroñar, me gustan los plátanos a mí. Pero tendrás frutas, capaz está largo. Capaz que sí, no sé, capaz que sí. La casa de Villa Fiorito, donde nació Maradona, fue declarada lugar histórico nacional, chicos. Le falta una limpieza, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también hace una vida, ¿no? Esa casa Villa Fiorito, que es obviamente una villa. A 6 días de lo que hubiese sido su cumpleaños número 61 y a menos de un mes del primer aniversario de su muerte... Uy, lo que va a ser en el aniversario. ¡Puah, terrible! El gobierno determinó este homenaje a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. Un patio de tierra con puerta alumbrada en su ingreso, un comedor y dos habitaciones. La humilde casa del barrio Villa Fiorito, que vio nacer a Diego Armando Maradona, chicos. ¿Seguirá viviendo algún familiar allí en la casa de Diegote? No creo, ya, ¿no? Guillermo, Guillote. No, no, no creo que viva ahí Guillote. Copola. No, no creo que esté viviendo ahí. Guarda, hay cosas. Ah, sí, ¿te acuerdas el jarrón aquel tole-tole que apareció? Tal cual, chicos. Buen día, quiero participar por Los Nobles, quiero mandarle un saludo a mi pareja y Giselle, que la amo y está mirando el programa, 819-6. Que se la venda a otra persona, dicen, no entendí, ¿de qué estamos hablando? Del remedio. ¿La casa? No, no sé, qué sé yo. Que se la venda a otra persona, dice. ¡Ah, la verruga! A la verruga. ¡Ah! ¡Ah! Me jodé, qué una simpatía. No tenía idea, chicos. ¿Pero quién te va a querer comprar? Nadie va a querer comprar una verruga. Te vendo dos pesos la verruga. No quiero, gracias, te agradezco en pilas. Es muy caro, muy caro, señores, chicos. Es muy caro. No, no, nunca había escuchado. Pero es raro eso. A ver, yo sé, hay cosas que se hacen que son como simpatías con él, ¿eh? Sí. Por ejemplo, cuando vas a regalar un cuchillo, te lo tenés que vender, no podés regalar. Es cierto, es cierto. El cuchillo no se puede vender, no se puede regalar. Tomás, el otro te da una moneda, 200 pesos si querés, 500. Bueno, un cuchillo lindo. Lo que quieras, lo que quieras. Pero eso de venderla no sabía. El amigo Gustavo me dice, no, muchacho, plátano es el que da florcita amarilla. Sí. ¿Y nos da bananas el plátano? Y no, es un bananero. Ah. Plátano da plátanos. Bueno, pero no, ¿qué frutas? Pero no sé si el plátano, el árbol plátano este es el mismo que da la fruta del plátano. Ah, no tengo ni idea. No, no sé, no sé, no sé. Pensé que era lo mismo. Bueno, gracias Gustavo por el dato igual, ¿eh? Gracias Gustavo, vamos arriba. Croacia busca sudamericanos, puntualmente argentinos, quien dice argentinos es uruguayos, son prácticamente lo mismo, ¿no? Bien. Que trabajen allí, porque parece que no quieren laburar. Bueno, ayer hablé con un amigo de Estados Unidos, un negro cambrón, que me llamó, y me dice, no sabés la cantidad de laburo que hay acá. ¿En serio? Ojalá empiecen a abrir ahora esto para que venga la gente a trabajar, porque están desesperadas las empresas, un restaurante, yo voy a comer seguido, está abierto la mitad de restaurantes nomás porque no hay gente para laburar. No te puedo creer. Los McDonald's dicen que son los que más sufren porque son los que menos pagan. Claro. Dentro de todos, un sueldo bastante bajo. Entonces, se fueron todos y se laburó a otro lado. No, porque el presidente nuevo dio muchos planes. Ah, sí, sí. El Midis, digo. Sí, sí, sí. El Midis tiene el Midis. Midis. Pero bueno, dice que dio muchos planes y la gente prefiere, dan 1.500 dólares por medio. ¿Cómo acá? Sí. Prefieren no laburar, rascarse el higo y, ah, mirá qué bien. Bueno, porque Estados Unidos, ellos querían un presidente socialista como tiene Biden. Bueno, ¿viste? Y nada, y ahora necesitan gente que labure. Acá también en Croacia aparece. Arriba. No sé por qué puntualmente a los argentinos. Lo que pasa es que les gusta mucho los sudamericanos a esta gente. Somos muy laburadores. Cada vez más países abren sus puertas. Oh, la oliva. Perdón que corte, Diego. Discúlpeme. Voy a saludar a un amigo acá que volvió de la licencia. Muy bien. Bienvenido, ¿eh? Se lo extrañaba. ¿Sí? Muchas gracias, Diego. Nada que con Gastón, que se tomó licencia y nada que lo extraña, ¿no? No, nada que. Hasta. ¿Fue corto? Sí, sí, sí. Sí, sí, fue corto. Sí, porque también anda mea alzamento. No digas, sí. Santiago. Santiago. No digas, sí. Bueno, chicos, volvamos, maduremos. Cada vez más países salen sus puertas para recibir a nómades digitales que quieran trabajar y vacacionar a la vez. Croacia es uno de los destinos que busca atraer este tipo de viajeros en la nota de los requisitos. A ver, ¿qué requisitos piden si nosotros quisieramos ir? Pará un poquito. Eligen este perfil laboral, le permite continuar su rutina de trabajo. A la vez pueden viajar por todo el mundo sin necesidad de tener un lugar físico. Yo quiero saber qué piden, qué recomendaciones, chicos, piden. Porque me gustaría ir a dónde queda Croacia, bro. No sé, es por ahí, Europa. Paco, buenas playas. En Europa, sí. Qué buena agua tiene, me gusta. Requisitos. Sí, a ver. Los argentinos o uruguayos de la zona, de esta zona, que deseen mudarse por unos meses a Croacia deberán cumplir con ciertos requisitos. Comprobar ingresos mensuales superiores a los 2.500 dólares. Pero si va a laburar, ¿qué ingresos tiene que comprobar? Porque es raro, ¿no? Que garanticen que pueden financiar su estadía. Los trabajadores nómades que quieran presentar su solicitud. Ah, desde Argentina deberán presentar a la embajada de Croacia en Argentina con toda la documentación requerida, copia, pasaporte, certificado, antecedentes penales. Ah, ese es bueno también. Eso si no, no te dan el pasaporte. Bien. Comprobación de alojamiento en Croacia, seguro médico, comprobación de un salario superior. Anda a bañarte, ¿no? Yo estoy seco, quiero ir a laburar y me... Claro, no, no quiero tener guita. Que declare no sé cuántos dólares, no, no, ¿sabes qué? Qué raro, ¿no? Me arregueme. No era para donde yo quería que fuera la noticia. No era. Porque yo pensé que me estaba ofreciendo trabajo y al final me quería escruturar. ¿Quién es el menú, por favor, don Diego, para saber lo que vamos a comer con el viajero? Croates. Croatenses, no sé. Croatenses. Croatas, croatas. Croatas. Bueno, usted tenga me pega el grito, ¿sabe? Bueno, mucha gente que sigue jugando por los alfajores y nobles, señoras y señoras, le mando un beso grande a la barra. En la farmacia, para verrugas hay un producto, Berrutopic. Y si no, consulta con una dermatóloga que te quema la verruga. Ay, qué feo eso, ¿eh? El plátano, una bolita amarilla que se desintegra y esa felpilla vuela y es la que ocasiona la conjuntivitis muy molesta. Débora, yo viví por Avenida Lezica al Montevideo y la pasaba re mal por eso. Ah, ¿no da? ¿Banana al plátano? No, no, no. No, ya te dije. ¿Banana al bananero? Qué aburrido, chico. El plátano da plátano, en todo caso. Pero parece que no es el mismo. No, para nada. A ti te enseñó al señor de al lado que vaya al médico. Ah, tomá, ¿viste? Se enojó con vos la señora del tema ahí. Y está así siempre. No está hecho para enojados. Tienes razón. Los mil o siempre fan número uno. Bueno, muchas gracias, Miriam, que dice que es broma, que está bromeando. Ah, pensé que me había pagado un pedo en serio. Perdón, calle Varela, entre Cerrito y Misiones, no sé qué hay. Acá por calle Varela, entre Cerrito y Misiones, en el laboratorio de la universidad, hay un enorme árbol, no sé si hay algodón. Tendrían que pasar por estos momentos, está florecido y el algodón desperdido todo el tiempo. Ah, atrás de la universidad. Y es perjudicial para los asmáticos, dice alguien por acá, mirá. Ah, sí, tanto, sí, chico. Bueno, siendo para el Parque del Lago hay un algodonero también. Ah, yo no me doy cuenta. En la primera entrada, y te das cuenta porque tiene todos unos copitos de algodón así por arriba. Ahí yo me doy cuenta por eso, ¿no? Pero ahora que todo el mundo anda de barbijo, aprovechen, no se lo saquen hasta que pase. Hasta que pase la época de los árboles. Hasta que pase la primavera, obvio. Hola, quiero participar, soy Ivana334barra3. Gracias, Ivana, por jugar con nosotros en la mañana. La leche de higo, cuando se arranca, sirve para las verrugas, dice alguien. Bueno, esa es una de las teorías más viejas que hay. Sí. Que yo en una oportunidad la probé y no le vi, pero no me funcionó. No, dio resultado. No, a mí no me funcionó, pero capaz que no hice bien. Pero eso yo sabía, sí. Me daba la leche de higo, no sabía. Igual para conseguir una higuera hoy. Sí, no es fácil, ¿no? No hay más higueras, chicos. No hay más higuera, no hay más guayabos. Es cierto. No hay más quinotos. ¿Qinotos? ¿Dónde están las plantas de quinotos? La casa, en el fondo de la casa de cacalo hay quinotos. Bueno, pero es una casa... Sí, 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 particular. Esta como es la mora. Uy, había en todos los árboles. Sí, había mora. Y criamos gusano de seda con la mora. Increíble. Ahora sí, menudo la gente del Viajero para saber que acá almorzamos rico hoy. Y venimos ya de vuelta, chicos. Como todos los días, tenemos tallarines con boloñesa o ravioles con boloñesa o milanesas de carne, pollo o jamón y queso. Y hoy, jornada espectacular para un pastel de fuente con ensalada mixta. 098-607-517 de la mano de El Viajero. Menús diarios fijos. Y también unos rotativos como el de hoy, que es el pastel de fuente con ensalada, señores. Gracias a la gente del Viajero. Me van a comer eso. Sí, pastel de fuente está muy rico para comer. Me gusta el pastel de fuente. Me voy a sacar la cuenta. Bueno, traje plata. Me voy al viajero. No, no te da tu cuenta. Anoten long. Anoten long, no pasa nada. Bajo la caña. En mi casa hay higuera, dice alguien para acá. No para de crecer. Bueno, es una muda, ¿se da? No sé cómo es la higuera. Hay una leyenda que habla sobre la higuera, sobre creo que el Viernes Santo me parece que es, ¿no? No tengo ni idea. A ver, cuénteme. No podés mirarla a las 12 de la noche. ¿Mirarla? Sí. Porque aparece el diablo. Ay, 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 ay. Esa juarangada que usted cree, Juan Mario. Me encantaría tener una higuera cerca. Para mirarla a la cara. No, para llevarte a vos, gordo. Pero vos no creés en todas esas cosas. ¿Cómo se llama? María se llama la señora esta. Bueno, Viernes Santo, no sé si estará en la casa. Si quiere, el Viernes Santo ve su casa y le miro la higuera, señora. A las 12, a las 0. No hay nada. ¿Cómo va a aparecer el diablo mirando la higuera? Acá hubo gente loca. Bueno, yo ya estoy, así que no puedo empeorar. Bueno, yo ahora voy a Natana a buscar información. Eso viene, ¿se da un gajo? ¿Cómo se hace? Bueno, me gusta el dulce de higo. No sé si para ser me parece que está bueno. Ahora te cuento. Señor estándar, venimos. Quedate un minutito más de 39 minutos. Pasaron de las 10 de la mañana y en el próximo bloque regalamos los alfajores nobles. Ya venimos. Veronaise Uñas. Apolón 452. Manicura, diseños acrílicas, todo lo que te guste en tus manos, lo encontrás en Veronaise Uñas. Academia de Uñas, cursos desde nivel inicial a avanzado. Distribuidores oficiales de la marca Tones en Uruguay y venta de accesorios para uñas. Apolón 452. Estaba de la marca Tones en Uruguay y venta de accesorios para uñas. Supermercado, plaza uno, renovación, atención y más. Supermercado, plaza uno, la calidad en su lugar. Supermercado, plaza uno, soluciones y variedad. Supermercado, plaza uno, la calidad en su lugar. Plaza uno. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Nos encontramos en Artigas 619. Trabajamos con todas las compañías del mercado. Sura, Porto, Sancor, Banco de Seguros del Estado, Mafre, Berkeley y MetLife. Tenemos el seguro que necesitas, ya sea en vehículos, hogar, comercio, garantías de alquiler, agropecuarios, vidas, viajes, accidentes de trabajo y muchísimo más. Visítanos en Artigas 619 para recibir tu asesoramiento. Y comunicate al 099-4611-68. Cueto Seguros. Más que seguros, vendemos confianza. Más que seguros, vendemos confianza. Si estás solo en tu casa y no sabes prender la horna, ya o cuando pones la mesa, tu familia se espanta. Ven a Buffet del Che. Y elegí lo que quieras, cuando quieras. Vas a querer volver a Buffet del Che. En Carnicería Avenida, apostamos a la calidad. Hacemos la diferencia, comprometiéndonos en todo el proceso para ofrecerle un producto único en salto. Tenemos terneras terminadas en Fitlot para que puedas disfrutar de la mejor calidad en carnes. La carne más tierna en salto, la encontrás en Carnicería Avenida. Barbieri, esquina Bilbao. Teléfono 473-26900. WhatsApp 091-888-586. Seguinos en Facebook. SP Distribuciones, Zapolio, Plusbel y Zorro tienen una promo exclusiva para vos. Cuidá tu ropa y ganá. Podés ganarte una de las 100 canastas de productos de las marcas o uno de los 20 lavarropas. Comprando productos Zapolio, Plusbel o Zorro participás de los sorteos. Promoción Cuidá tu ropa y ganá. De SP Distribuciones, pedí los cupones en el comercio de tu barrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! BK Repuestos. Somos soluciones. Encontra tu repuesto automotor, liviano, pesado y agrícola, en Uruguay 1846. Tenemos horario continuo. De lunes a viernes, de 8 a 19 horas. Sábados, de 8 a 17 horas. Única casa de repuestos en salto, Concepción Tornillería. Pedí tu repuesto al 092-711-933 y te lo llevamos a la puerta de tu casa o a tu mecánico, sin costo. Somos BK Repuestos. Somos soluciones. Somos BK Repuestos. Somos soluciones. Un sabor inconfundible. Con más de cuatro décadas haciendo pastas de primera calidad. Somos la Nona Pasta Linda. Calidad premium en pastas frescas. Todos los días. Ravioles, ñoquis, sorrentinos, capeletis, tortelines y más. Con una deliciosa línea de salsas prontas y tapas de hojaldre. En salto, hablar de pastas es hablar de La Nona. Brasil 531. Pedidos al 473-357-02. La Nona Pasta Linda. Las pastas de salto. Te quiero y nada más. Ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada. Te dejo el perro y me llevo las plantas. Te dejo el profe, te digo. ¿Qué hace? ¿Por qué hace beatbox? Son muy malos igual de haciendo, ¿no? Bueno, depende. Hay gente que le gusta, chicos. Anotame 020-7 para los alfajones nobles. Me dice en la barra. Hola, me anoto para los alfajones nobles. Soy Thalía. ¿Cómo le va? ¿Talía? ¿Cómo es la que canta? ¡Talía! ¿La que canta? Bueno, un beso grande. A mí me funcionó. En mi casa tengo. ¿Viste cómo hay gente que tiene... A ver. ¿Higos? Higos. ¿Hay otra persona más que tiene higos? Ah, bueno. Dos en una ciudad sin mil habitantes. Bueno, no, pero capaz hay más gente que tiene, pero no nos cuenta. La Higuela florece el viernes santo a las 12 de la noche. Son higos genios. ¿Y no podés mirarla? ¿Florece a las 12? No podés mirarla. ¿Cómo sabe la Higuela que es viernes y que es viernes santo? ¿Te das cuenta? ¿Qué raro eso, señores? Es el único día. Acá dice, la leyenda de la Higuera. Uy, qué bolazo vamos a leer, señores. A ver. Bueno, existe un desafío con los valientes. La leyenda cuenta con que si se suben a la Higuera en Noche de San Juan también y soportan gritos y aullidos sin temores, se podía arrancar una flor de la Higuera y colocarla en el pecho. Quien se animaba a esto, al día siguiente la fortuna le sonreirá. Para quienes creen en el diablo, está en la Higuera. La mejor forma de ponerse en contacto con él es el, bueno, el viernes santo y ciertamente con muchas de las variantes y bueno, está. Yo sabía ya lo suyo. O sea, cada vez que te comes un higo, te comes un pedazo de infierno. En mi caso hay una Higuera que plantó mi padre en vida. ¿Y sí? Y no, obviamente. Y ya no está más, la arranqué. Ah, la fuiste. No, no arranques, si en una corte que se la plantó tu padre. Está buenísimo. ¿Ve que tenías miedo? ¿Por eso arrancaste? Arranqué la Higuera. Pero no me estás viendo. Es del diablo. No tiene nada. ¿Qué vos sacaste esa guarangada? La Higuera es del diablo, chicos. Me anoto para los alfajores. Soy nobleza. Obliga. Obliga, no. Soy Shiana, los alfajores nobleza. Se ve que le metió un ZA al noble y por eso quedó así. Nobleza. Bueno, ahí está. Muy bien. Shiana, estás anotado. 281 barra 2. Gracias por jugar. Y en tres minutitos va el sorteo. Así que los que no se anotaron, están rezagados. Todavía pueden anotarse. Son I50. ¿Cómo va a venir el clima en los días que quedan, Juan Mario? Bueno, estaba mirando eso. Casi 30 grados antes del mediodía, 11 de la mañana. Ya digamos que vamos a tener un día picante. Un día que las chicharras van a reventar por todos lados. Es cierto. Tristemente, el pobre chicharras que canta hasta morir. Bueno, 35. 35. 35. Hoy ya está para piscina, Juan Mario. Qué lindo, ¿no? Hoy está para piscina el Nero del Torugo. Sí, ojalá nos invite. Sí, señor. Mañana jueves 35 también. Hoy tenemos una mínima de 18. Bueno, hoy y mañana idéntico. El viernes caluroso también. 34 máxima, 19 la mínima. Bien. El sábado se fue la lluvia, la poca lluvia que había para el sábado se fue. Bueno. 34 máxima. Lo que van a chupar de Halloween. Te iba a decir, con 34 en Halloween va a ser. No, no es nada eso. Hasta el sábado en el fantasma. 34 el sábado y 34 el domingo. La madrugada va a ser de 20 grados, 21 grados. 25 grados, 24 grados, o sea, no, no, no. Divino. Una cosa que... Para el que va a salir a Halloweeniar. Ojalá haya mangueras para manguerearnos todo. ¿Vos vas a estar? Sí, claro, por supuesto. No me mande video manguereándose esa vez. Las lluvias llegan entre el lunes y el martes, lluvias. Bueno, muy bien. Nuevamente volverán las lluvias. Bueno, dejame esto. Cuatro jugadores uruguayos en duda para la doble fecha de eliminatorias. Sebastián Cáceres, Naita Hernández, Martín Cáceres y Federico Valverde. Salieron lesionados los partidos con sus respectivos clubes. Vi, vi, vi eso. ¿Tenemos ahora, en noviembre tenemos? En noviembre tenemos fecha FIFA nuevamente. Tenemos dos fechas, dos partidos. Argentina, no. Argentina cae en el campeón del siglo y Bolivia en Bolivia. En Bolivia, chicos. Hay que amascar coca. El campeón del siglo va contra Argentina, señores. Con aforo de 75%. Sí, señor. Bueno, hablando... ¿Eh? No, hablando de fútbol le iba a decir, prohibirán la entrada a Uruguay a los hinchas brasileros violentos... ¿Y cómo van a saber? ...que integren la lista negra. Hay una lista negra. ¿Hay una lista negra? Sí. ¿Van a entrar por Rivera si nadie se entera? Del Ice Black. ¿Van a entrar por Rivera directamente en auto y nadie se va a enterar? Cuando lo van a ver están en el estadio. O sí que así que tenemos las fronteras media como... Y si no hay frontera en Rivera. Uno va y camina, pasa caminando. El Ministerio del Interior se recibió de cada club una lista de hinchas violentos. Habrá controles en la frontera para que no ingresen, dijo Heber. Muy bien. Atento. Ahora, si van a poner controles... Ojo con Heber, eh. Soy Máximo, 532 barra 7, quiero el pajores, me dice la barra por aquí. En mi casa floreció la higuera. Es una flor gris. Nunca la vi la flor de la higuera. Hace como cuatro años. Esa fue la única vez que dio flor. Es un blanco medio grisáceo, me dice Miriam. Ah, bien Miriam. Igual Miriam, quiero higos para hacer dulce de higo en algún momento que haya higos. Sí, ¿cómo sabe hacer dulce? Pero el tío paisano, sí. El tío de Ana Laura sabe hacer higures en el de San Luis Rico. Le llevo a él y que nos haga. Igual es poco porque él hace dulce de higo y te comida con un higo por temporada. Con un higo. Uno o dos higos por temporada. Antiguamente se usaba mucho, se estilaba el dulce de higo. Es cierto, a mí me gusta mucho el dulce de higo. ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! Miriam, señores, se ganó los alfajores. Puede venir mañana. No, Miriam o María. María. 436 barra 2. 436 barra 2. Puede venir mañana a levantar los alfajores nobles al canal. Bellavista 1-1-1-1. Dale. Nada más por acá. ¿O ahora tiene algo más, Juan Mario? Yo, encontré la flor acá. ¿Sí? Se la voy a pasar porque... Gracias María. 436 barra 2. Se ganó los alfajores y bocaditos nobles. Placer. El higo es muy lechoso, ¿no? O sea, que huele que cualquier y pegajoso la leche sale. Ahí tenemos la flor del higo, mirá. Ahí tiene el higuero, sí. No se ve, bueno, no se ve muy bien, pero es una flor media blanca, media gris, qué sé yo. No, no es bien tirando a blanca, pero bueno. Leche, mucha leche. Bueno. Sí, se registraron 267 casos nuevos de COVID ayer. Desde julio no pasaba esto, chicos. Es un gran número. Vamos arriba. El SINAE informó que falleció un hombre de 90 años en Montevideo. Hay 1.809 personas causando una enfermedad y 25 pacientes internados en cuidados intensivos. Del total se hicieron 10.134 análisis. Sí. Bueno, déjame ver acá. Subió bastante la positividad, 2.63% la positividad. Para que tenemos una llamada, alguien me dice que tenemos una llamada. A ver. Atendemos la llamada. Hola, decinos, ¿cómo es tu nombre? Zulema. ¿Cómo, perdón? ¿Qué es más? Zulema. Hola, Zulema, ¿cómo estás? Pero yo me pregunto, ¿por qué se pone... Hola, Zulema, ¿cómo estás? Bien. Bien, me alegro mucho, Zulema, bien. Pero me pone de mal humor esos lentes, esos anteojos negros, parecen detectives privados, parecen... Pero, den la cara. No. No podemos porque estamos requeridos nosotros por nuestras parejas. Pero no, Mario lo buscan en Argentina y a mí en Brasil. Yo ataqué un carrito de Panchos en Brasil, lo saqué y Mario una cervecería en Argentina. Quilmes se está tecleando, cayó adentro de una de las vasicas, tomó todo. Yo les quiero ver la cara, sin lentes. No, no podemos, por contrato no podemos. Zulema, Zulema, ¿de dónde llamás? ¿De dónde llamo? Sí. ¿De Cabeçalto? Bien, perfecto. ¿De qué zona? ¿Del Cerro? Del Cerro. Me gusta el Cerro. Me gusta. ¿Con quién estás, Zulema? ¿Con quién estoy? Sí. Hola. Hola, Zulema. Mirá, Zulema. Quedate mirando. Ahora cortá y quedate mirando el programa. Bueno, dale. Dale. Que te vamos a hacer un regalo. ¿Qué le vas a regalar, Zulema? Chao, Zulema. ¿Qué le vas a regalar? Chicos, de los 10.134 análisis procesados que se registraron, 226 dieron nuevos, 144 Montedeo, 39 Canelones, 22 Maldonado, 13 La Valleja, 11 Tacuarembó, 8 Zuleano, 6 Artigas, 5 Cerro Largo, 5 Granos, 5 Rochas, 3 Zuleano, 2.33, 1 Florida, 1 Paisatú, 1 Río Arero y 1 Salto. Se empezó a dividir la torta. Se empezó a descontrolarle. Tenemos un departamento en naranja y 5 en verde y el resto del país en amarelo. Sí. Así que bueno, nada. Ayer tenemos cuatro casos activos en nuestro queridísimo departamento. Bueno, buen momento para irse de paseo, dijimos. Ahí está. Nos vemos, Juan Mario. Nos vamos. Pegadito al licenciado Orlando Pettinati. ¿Se va a sacar las gampas? Sí, se va a sacar las gampas. Zulema. 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 ¿Qué te parece, Zulema? ¿Te das cuenta? Por eso no nos lo sacamos dentro. Por eso usamos dentro. Estamos deshechos, Zulema. Vamos. Vamos. Sacá esto. Nos vemos, señores. Pegadito al licenciado Orlando Pettinati en la 101.5. Hacemos la marca en la radio para vos. Chao. Un beso a Zulema. Un beso a Zulema. De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. Es que me gusta todo de ti. ¿Quién está venido? No va pa'l mole. Ya sabe que le llego a tono a un cole. La rapa me gusta ponerle en huele. Presentó este programa, Salto Grande. Le ponemos energía al desarrollo.